Buenos días, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Compartimos esta mañana en un momento de muchísima tensión a nivel social, como lo preveíamos hace algunos meses, porque el inicio y el desarrollo de una crisis que es independiente de la pandemia y que tiene que ver con una concepción en términos de conducción de la política económica y de la administración del Estado desde la perspectiva del neoliberalismo, inevitablemente va a traer y va a traer aparejados niveles de desestabilidad importantes. Estamos viendo un conjunto de señales que son realmente difíciles de entender, va, de aceptar, porque entender que el neoliberalismo puro y duro es el objetivo estratégico de los sectores de esta alianza impuesta a través de acuerdos que en algún momento de la historia se sabrán exactamente qué significaban, porque hasta ahora, salvo lo que expresaron en la LUC, no hay mucho más. Hasta hay en este momento diferencias que son mucho más para marcar perfil que ideológicas. Estamos en un momento complejo en el cual hay un dato de la realidad que creo, creo no, yo no creo, pienso, estimo, estoy convencido, que quienes están en el gobierno no han tomado en cuenta, que es la experiencia del proceso de acumulación de tantísimos años del campo popular y de los sectores progresistas y de izquierda, cada cual en su especificidad del movimiento sindical en la defensa de los derechos, de los trabajadores, no solamente desde el punto de vista económico y del salario, sino del respeto a las condiciones de trabajo, del respeto a los laudos, del respeto a las categorías, del respeto a la salud laboral, insisto, la salud laboral como componente importantísimo, con una ley que costó muchísimo sacarla, pero que al final, bueno, le da por lo menos un marco en el plano legal a aquellos trabajadores que corren riesgo o pueden llegar a perder su vida y en el desarrollo y en el empleo, por ejemplo, del Zunca, y a los empresarios se los ha obligado. Esto es terrible, ¿no? El descenso en la cantidad de accidentes tiene un correlato histórico con la votación de esta ley, de los accidentes mortales, ¿no? Eso quiere decir que antes no le daban ni la importancia, ni estaban en la actitud de poder prever todo esto. Importaba más, como importa hoy, la ganancia que la vida de los trabajadores. Esta ley fue muy discutida en todos los sectores del Parlamento. Y se llegó, bueno, a que al día de hoy, no solamente en el Zunca, sino en todo el proceso industrial, en todo el proceso del trabajo, exista en el ordenamiento legal un respaldo, un respeto, a que el trabajo no sea correr un riesgo de vida. Trabajar no sea correr un riesgo de vida. Y que si existen las condiciones para que esto sea el conjunto de previsiones que tome el Estado, la organización empleadora privada, sean lo suficientemente adecuados y extremos como para que se disminuya al mínimo posible tendiendo la extinción de este tipo de problemas. Relato esto porque creo que acá está sintetizada una buena parte de la lucha del movimiento sindical y de la lucha de los sectores de izquierda y progresista, que es la lucha por la vida. La lucha por la vida. La lucha nuestra es la lucha por la vida. Es la lucha por la vida en condiciones decentes. La vida por la lucha de todos los días, transformada en forma sustancial, porque la inmensa mayoría, hoy, independientemente de la pandemia y desde hace un año y pico, ha venido contatando cómo se le ha violado en forma sistemática un conjunto de promesas electorales y la lucha por la vida digna, que siempre está presente en una sociedad de clases, siempre está presente. La lucha por una vida digna se va a ir y se está transformando en un elemento central de la movilización de los reclamos y, bueno, de este conjunto de mecanismos que va a tener que enfrentar esta derecha ultraliberal le guste o no le guste y utilice los mecanismos que utilice de fax nuke, ni como de noticia falsa, vamos a decirlo en castellano, y a través de las mismas intenten erosionar lo que es un movimiento popular atacando a sus emergentes principales, a sus representantes principales en forma muy, pero muy artera, para poder, en definitiva, ir neutralizando y no les está dando resultados. No les está dando resultados. La movilización del movimiento sindical fue algo impresionante, el paro fue algo impresionante, la movilización fue algo impresionante y fue una movilización que tiene dos grandes componentes, dos grandes pilares y una expresión de la composición etaria que a quienes somos veteranos y estuvimos ahí nos volvió a dar un ánimo brutal, que es la juventud trabajadora. Yo vi miles, miles de jóvenes con su alegría, con sus bombos, con sus consignas, con sus carteles pintados, con sus sindicatos, miles de jóvenes que vinieron del interior, además de los veteranos que siempre damos la vuelta, porque no nos van a rear con el poncho, ni con el talero. A estos gurises tampoco. Y bueno, la presencia de ellos marcó una impronta que permitió llenar buena parte de Avenida Graciada. Debe haber sido... Yo recuerdo cuando... Y hacía un parangón el otro día, hablando con unos amigos, ¿no? Cuando el padre del actual presidente habló de la motosierra, ¿no? Que hicimos una movilización allá en Plaza Libertad. Ahí me tocó verla desde arriba y era impresionante. Yo creo que esta la duplicó. Aquella impidió que volvieran a ganar. Fue una de las cosas, fue una de las movilizaciones en la cual los planteos despertaron desde el marco de la clase trabajadora una cantidad de razonamientos, una cantidad de conciencias adormecidas por una realidad en la cual también en aquel momento venían desarrollando, porque ya hace rato, porque esto es política de Estado, y de Estado no, política de partido, de partidos de derecha. Venían a través de las falsas noticias y demás atacando la conciencia de la gente. Y aquella movilización, al igual que esta, fue un punto de quiebre desde el punto de vista histórico. Se avecinan momentos muy difíciles. No se trata solamente de la venta del Estado, no se trata solamente de esa actitud con Katu Nassi, que es, de acuerdo a la consideración de connotados juristas, anticonstitucional, y por lo tanto es ilegal, y por lo tanto debe ser denunciada, y por lo tanto debe ser anulada. No se trata solamente de eso. Se trata también de mentir en torno a, y de tratar desde la perspectiva de las patronales organizadas, robarle la mayor cantidad de dinero posible al pueblo y distribuirlo entre las poquitas manos que se está distribuyendo. Hubieron más de 5.000 millones de dólares de depósitos en este tiempo de la pandemia. Yo creo que no fue un obrero de la UNRRA o del medicamento, no, no. Son los dueños del capital, de un sector del capital además que ha logrado acumular riquezas cuantiosas durante este tiempo como cada vez que ocurre cuando existen crisis, cada vez que ocurre cuando existen crisis sociales, crisis histórica, y en eso estamos en una crisis social, en una crisis histórica, y en una crisis económica en la cual los que pagan son los que tienen menos. Están haciendo mucha alaraca ahora con construir o dejar de construir casas, con construir o dejar de construir trabajo, pero lo que están planteando con respecto al tema del trabajo es realmente inmoral. Los empresarios piden contratar nuevos empleados con salarios por debajo del laudo. Yo no, 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 me cuesta creer que con el rostro de piedra que tienen estén públicamente, públicamente solicitando la violación de las leyes, de los convenios internacionales, de los convenios con la OIT, a través de una, de un mecanismo que es ni sutil siquiera, ¿no?, bajar al 70% y contratar sin ningún tipo de garantías durante dos años, después vemos, porque eso es lo que planteó Antía, lo que planteó Antía es exactamente eso, representando a la Cámara de Empresarios. En realidad, el problema de la distribución de la riqueza, que debe ser la preocupación fundamental de un gobierno que quiera a su pueblo, pasa por expulsar a sectores importantísimos de la sociedad, a relaciones laborales como las que teníamos en el periodo del papá, del actual presidente, donde los consejos de salario no existían y otro empresario más sale a decir en forma absolutamente clara, este... Escuchemos. Como pasó desde el año 93 al año 2000, principios del 2005, el mercado es el que las personas negocian, o sea, aquel que es un buen trabajador va a conseguir más salarios, aquel que el más salagán, menos buen trabajador, digamos, va a ganar algo menos, el que hace alguna cosa mala lo van a echar, pero en definitiva si hay alguien en el mercado es el que va a competir. y así pasó desde el 93 cuando se elimina el funcionamiento del consejo de salarios hasta el 2005, el mercado laboral funcionó y funcionó bien y de hecho la crisis del 2002 habría sido mucho más grave si los consejos de salarios hubiesen existido y por lo tanto los salarios habían sido rígidos a la baja. a confesión de parte relevo de pruebas ¿no? esto por esto es por lo que vienen la eliminación de los consejos de salario la eliminación de las categorías la eliminación de la negociación colectiva porque no surge ahora como un elemento nuevo como un elemento que se tira porque sí acá hay una estrategia acá hay una estrategia y creo que es necesario recordarles que en frente tienen las organizaciones sociales y las organizaciones políticas que han defendido los derechos de los trabajadores con errores y con aciertos todos en condiciones de poder desarrollar todos los mecanismos de resistencia que estén a nuestro alcance les recuerdo el paro les recuerdo la huelga les recuerdo la ocupación les recuerdo la negociación les recuerdo que siempre nosotros vamos a estar dispuestos a negociar pero a sacarnos a robarnos que es a lo que vienen lo nuestro a dejar absolutamente por afuera de cualquier tipo de consideración en la redistribución de la la redistribución de la riqueza y el asistir con la creación de fuentes de empleo legítima aquellos sectores que han quedado por afuera del terreno laboral como consecuencia no solamente de la pandemia no solamente de la pandemia sino también de una conducción económica que no tuvo la capacidad y es el gran fracaso que tiene el más importante este gobierno no tuvo la capacidad de contener en serio de apoyar en serio a las ollas populares a los sectores que están tratando bueno no es necesario creo que enumeremos el conjunto de esa población que no se va a poder poner nunca la malla oro de acuerdo a lo que son las concepciones y las directivas de este gobierno de derecha ultra neoliberal que tiene como objetivo entre otras cosas porque esto que se dijo hoy acá no es el resultado de una improvisación no son solamente globosondas nosotros acá estamos viendo que esta es la estrategia que se está intentando imponer y bueno como lo dijimos hace 4 o 5 meses va a haber lucha ya está viendo va a haber resistencia ya está viendo va a haber más y más organización ya está viendo cada vez más se están expresando los trabajadores y se están dando cuenta del error que se cometió al haber traído a esta patota al gobierno para bueno en definitiva lograr el viejo anhelo entre otros de este del papá del presidente de eliminar los consejos en el salario la negociación colectiva los derechos adquiridos reconocidos porque siempre lo fueron siempre fueron derechos reconocidos de los trabajadores y con esto poder hacer algo que es central sin la resistencia del pueblo la política neoliberal que hicieron durante la dictadura a la salida de la dictadura y ahora quieren retomarla un aviso no se equivoquen acá está el pueblo oriental acá está el pueblo dispuesto a luchar acá está el pueblo que en definitiva va a salir adelante con la votación en contra de la LUC va a eliminar todo ese aparato legal que ustedes han creado y va a su vez a nuevamente retomar el camino de la construcción de una sociedad más justa una sociedad en la cual los derechos no tengan que ser adquiridos como resultado de una lucha tan desigual como es la lucha entre el capital y el trabajo los derechos sean adquiridos a su vez porque también existen desde el ámbito de la conducción del Estado quienes tengan la sensibilidad de propiciar los ámbitos de discusión y de acuerdo en los cuales esos derechos con el menor costo posible para los trabajadores que son quienes generan la riqueza realmente y cualquiera sea el ámbito de la riqueza que uno analice para los trabajadores que generan la riqueza esos ámbitos sean los lugares en los cuales pueda consolidarse con la menor pérdida posible desde el punto de vista salarial desde el punto de vista humano desde todo punto de vista los derechos que no son solamente económicos los derechos que son los derechos de vida los derechos que son los derechos de la clase que produce porque la clase que produce no es la que se pone en la malla oro la que se pone en la malla oro es la que se queda con las ganancias de lo que produce la clase trabajadora bueno salud un abrazo a todos y nos escucharemos en un par de semanas